Arranca las competidoras de la sexta competencia. La partida es bastante pareja. Retrograda ahora la número uno. Se queda en el último lugar. Viene rápidamente la lleva Das My Baby a tomar la punta. Ataca por fuera Brie Hazel. Se acomoda en el segundo. En el tercero por la parte interna, Berbe Swift. En el cuarto por el centro de la cancha, Niza. Luego trata de movilizarse Blue Kentucky Girl. Luego aparece la favorita, la J1 Never at All. Mientras que la número uno, She Rocks My Socks, está en la última colocación. Por fuera Brie Hazel, por dentro Das My Baby, y pelean cabeza a cabeza en 22-1. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero las viene cazando Berbe Swift. En el cuarto aparece Niza. En el quinto intenta meterse en la pelea Never at All cuando van a ingresar ya a la recta final de Goffrey Impar. Se defiende el cinco en la punta. Ataca Brie Hazel para el segundo. En el tercero viene apareciendo la lleva Berbe Swift. En el cuarto atropella la número tres por la parte externa. Das My Baby está crecida en el primer lugar con Arroyo. Ventaja de tres cuerpos. En el segundo Brie Hazel. En el tercero el tres, pero muy tarde les gana el cinco. Ganó Das My Baby número cinco. En el segundo Never at All. Tercero para Berbe Swift. Cuarto para Brie Hazel.